Con el ajetreo de emprender un negocio, puede ser fácil perder de vista los riesgos inherentes que pueden llevarle a un cierre permanente. Como dueño de negocio, es fácil verse atrapado en el trabajo. ¿Quién tiene tiempo de pensar en reducción de riesgos, estrategias de planeación de impuestos, técnicas de preservación comercial y asuntos de continuidad de negocio? Es importante detenerse y asegurar de que suceda lo que quiere que suceda en caso de que lo peor que pueda suceder, suceda. Por ejemplo, ¿qué haría si la persona más importante de su compañía, aparte de usted, tuviera un problema de salud y no pudiera ir a trabajar durante meses? ¿Qué pasaría si su socio falleciera o simplemente quisiera retirarse del negocio? ¿Qué haría si su socio se divorciara? ¿Cómo se transferiría la propiedad de la compañía? Cuando esté listo para su retiro, ¿planea mantener este negocio en la familia, venderlo a un buen empleado o a algún tercero? ¿Está aprovechando todo el potencial de su negocio para ahorrar en su jubilación? ¿Ha pensado en su retiro? Estas son preguntas a las que debe responder. Educarse a usted mismo sobre las mejores prácticas en lo referente a la protección de un negocio es esencial. Necesita estar al tanto sobre conceptos como acuerdos de compraventa, cobertura para persona clave, transferencia de riesgos, planes de sucesión de negocio, planeación para su jubilación y más. Cada compañía es diferente y no existe una solución única, lo que hace que un análisis adecuado y personal sea clave para minimizar riesgos innecesarios o excesivos. El gran Benjamín Franklin dijo una vez, La falta de un plan es un plan para fracasar y en los negocios no hay nada más cierto que esto. Póngase en contacto hoy mismo con un especialista de protección de negocio para una consulta educativa gratuita y saber cuáles son los potenciales puntos críticos de su negocio y qué puede hacer para garantizar que su negocio construya su riqueza. Una breve junta puede darle el conocimiento necesario para proteger adecuadamente aquello por lo que usted se ha esforzado en construir. ¡Gracias por ver el video!